Anayín González fue coronada el sábado como reina de las fiestas de Puerto Nombreras 2010 tras ser elegida por votación popular entre las ocho candidatas por los más de 2.000 asistentes al baile de la reina. La noche, inspirada en los espectáculos del Circo del Sol, contó con las actuaciones de diversos grupos de animación y números acrobáticos. Durante el transcurso de la gala, la reina de las fiestas 2009, Ana Isabel Lorenzo, cedió la corona a la nueva reina. Tras la coronación, el alcalde Pedro Antonio Sánchez abrió el baile con el tradicional vals, acompañado por la reina de las fiestas. Fue a partir de este momento cuando dio comienzo la celebración de la nueva elección con buena música que deleitó a los presentes durante toda la noche. En cuanto a la escenografía, el baile de la reina contó con una pasarela de más de 50 metros de longitud y un escenario de más de 170 metros cuadrados que acogió un gran espectáculo de luz y color ambientado en el Circo del Sol. Además, la gala, presentada por la periodista lorquina María José del Paz, ofreció diversas actuaciones con grupos de animación, funambulistas, trapecistas y números acrobáticos. El alcalde destacó la importancia de este gran baile para los lumbrerenses y explicó que es el evento más emblemático que acoge el municipio durante todo el año. Una muestra de magia, belleza y elegancia que refleja una de las tradiciones más arraigadas en Puerto Lumbreras. Entre los asistentes a la gala se encontraban diversas autoridades, como el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, el diputado nacional, Vicente Martínez Pujalte, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, Eusebio Avellán, el director de Argem, Teodoro García Gea, o los diputados regionales, Ana Quilino, Inmaculada González Romero y Víctor Martínez, entre otros.